Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es sábado 10 de febrero de 2024. Una aguda escasez de insulinas, sobre todo una de las más usadas, que es la tipo 7030, se registra en el sector farmacéutico privado del país desde hace varios meses. La Lotería Electrónica Internacional Dominicana S.A. Leitza anunció un nuevo monto para sus productos Loto, el Más y el Super Más, el cual se implementará a partir de hoy. El municipio Santa Cruz de Mao, cabecera de la provincia Valverde, se prepara para elegir sus autoridades locales en un aparente estado de abandono por las condiciones de sus calles, con deficiencias en el suministro de agua potable y la recogida de basura, falta de orden en el tráfico vehicular, además de la falta de oportunidades laborales para jóvenes profesionales. El primer protocolo para manejo integral del paciente con pie diabético del Hospital Universitario Docente, Dr. Francisco Moscoso Puello, fue presentado en el país donde se establece como herramienta fundamental el manejo multidisciplinario de todas las especialidades médicas involucradas para el tratamiento del paciente. En esta edición presentaremos una interesante investigación del diario La Nacional de Argentina, en la que conocerán la realidad de los delincuentes de las Maras del Salvador, encerrados en una cárcel de máxima seguridad, construida por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.